Creo que por el contrario tenemos nuestras 57 universidades públicas muy unidas, planteando una realidad que es factible. Recién lo decía el Ministro, tuvimos una reunión en la UTN donde la verdad que las 57 universidades públicas estuvieron presentes junto con el Ministro de Economía y el Ministro de Educación planteando que es el presupuesto que realmente necesitan las universidades y es más, solicitando y planteándolo de que este presupuesto sea el aprobado y pidiendo justamente, la verdad que este año no podemos, o mejor dicho, el año que viene no podemos no tener presupuesto. Y es algo que realmente nos garantiza a las universidades esta realidad de que las universidades puedan ser autónomas y auténticas que tener un presupuesto. Así que las universidades están, creo, más fuertes que nunca en esta realidad y en ese sentido se está trabajando, venimos trabajando y se viene planteándolo, con lo cual estamos convencidos de que esto no solo es la inversión en todo lo que estamos planteando de no obras, como decíamos, en la virtualización, sino también en una realidad presupuestaria que permita que el sistema siga funcionando perfectamente. Sobre todo el redireccionamiento del presupuesto universitario que tuvieron que sostener durante este año ante la falta de presupuesto. Sí, justamente, a ver, este año no tuvimos presupuesto, entonces una decisión que tomamos junto con el Ministro fue el presupuesto que hubiera sido aprobado, se le garantizó a las universidades y se le fue transfiriendo a cada una de las universidades el mismo monto de que le hubiera correspondido. Eso, la verdad, que eso le dio alivio a todas las universidades, creo que se ha percibido. Ninguna universidad ha tenido algún problema en esto y creo que, por otro lado, acompañando al sistema paritario, al sistema que nos hemos reunido, nos hemos reunido tanto a nivel no docente como a nivel docente, y bueno, ya llegamos a porcentajes donde podemos acompañar y podemos estar presentes, así que la verdad que es muy importante esto que se ha planteado. ¡Gracias!